Lo mejor de ser un bibliotecario es como dice José Ortega, es dirigir el porvenir del lector, ser un médico del libro, es poder dar un servicio noble y lleno de aprendizaje. Lo mejor de ser bibliotecario es todo, el olor de libros, los libros, es el mejor trabajo del mundo. Lo mejor de ser bibliotecario es poder tener contacto con los usuarios, el ayudarles a adentrarse al mundo de la literatura y hacerles ver que con su imaginación y creatividad pueden transformar palabras, un simple texto, en una historia increíble. Ser bibliotecario ha sido la mejor oportunidad de tener a mi alcance cuanta información pudiera leer, así como hizo de mí un mejor lector, con lo cual he podido influir en mis usuarios de preparatoria para adentrarse en la lectura y ver cómo día a día surgen lectores nuevos dentro de nuestras bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Lo mejor de ser bibliotecario es el contacto con los alumnos, es poder apoyar, ayudarles, el poder tener tanto conocimiento sobre los materiales y poder asistirles en sus tareas e investigaciones. Lo mejor de ser bibliotecario es que es una profesión muy reconfortante al momento de ver la ayuda que puedes brindar a los compañeros y a los alumnos. Lo mejor de ser un bibliotecario es poder compartir esos pocos conocimientos que puede tener uno a quien los necesite, que a lo mejor muchas veces son escasos, lo más posible, pero sin embargo puedes ofrecer un apoyo a los demás y es algo gratificante. Ser un bibliotecario te apoya, te da dignidad. Gracias. 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 Gracias.